Un momentito, ok, y mira, sonrisa a mi cuando sales. Chepito. Dale. Van a ver la cámara y se van riendo, vamos, caminando, caminando, caminando. Caminando, uno a uno, unos juntos, es como un lina. Dije, háganse ya. Ustedes no pueden estar cerca del recancho. Mira el balón, dale. No lo perdonan este, dale, vos podés el pobo. Sí, dale a la dirección, dale, que lo va a tirar. Dale. ¿Cómo estás? ¿Estás emocionada? Sí. ¿Sí? ¿Quieres jugar? Sí. ¿Te gusta el fútbol? Sí. ¿Quién va a ganar? Nosotros. ¿Quién? El mojón. ¿Quién? El mojón. Marjón. Marjón. ¡Vamos! 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 ¿Cómo estamos? ¿Qué piensas? ¡Que vamos a ganarlo! ¿Sí? ¡Sí! ¿Quién va a ganar? ¡Nosotros! ¿Quién? ¡Nosotros! ¿Quién? ¡Nosotros! ¿Quién va a ganar? ¡Nosotros! ¿Quién? ¡Nosotros! ¿Quién? ¡Nosotros! ¡Vamos a ganar! ¡Dale! Vamos a jugar con Dizzy Línea En el juego que nosotros vamos a hacer tenemos que ser uno obediente ¿Pero cómo vamos a jugar en el campo? Dando pases Esos van a ser nuestras tres alineamientos que vamos a tener para que podamos ganar Vamos a jugar los 10 Y segundo No les tengan miedo a ellos No les tengan miedo a ellos Vayan, jueguen, divérzanse y demuestren que ustedes pueden ¿Les parece? ¡Sí! ¿Todos nuestras manos aquí? Ok A la cuenta de esto vamos a intentar diversión ¡1, 2, 3! ¡Diversión! ¡Woohoo! ¡Lanza! ¡Venga, avalante! ¡Venga! ¡Vamos al campo, al campo, al campo! ¡No pierdan tiempo! ¡Vamos muchachos! ¡Vamos! ¡Cúbreme los de Rosado! ¡Cúbreme los de Rosado! Te lo bañen y diviertan. Tal vez unos cinco minutos. Vamos, vamos. Un gran negoquero rosado. Es un gran negoquero rosado. Gelado. Sí, gelado. ¿Por qué? Porque están aquí, porque ellos quieren salir a jugar. Sí, normal. Nosotros vamos a ganar. ¿Sí? ¿Quién? ¡Santa Fe! ¿Quién? ¡Santa Fe! ¿Quién? ¡Santa Fe! ¡Campeones! ¡Bien! ¡Bien! ¿A quién eliminaron? Al vuelo, creo. Quinto, Anilay. Quinto, Anilay. Quinto, Anilay. Quinto, Anilay. Ya ahora está el Mojón. No sé cómo se llaman. El Mojón, nosotros, Riz, Santa Fe, Mojón y el Socorro. ¿Y el Hue? Va. ¡Bajo! 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 Poní puedes amar sin cordón y un dedo. No me embarazas en cordón. Recuerda que no ven el palón aquí. No van tanto. ¡Bajo! 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 Hoy vamos a ir a Santa Fe Santa Fe